Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo afirma que ante las lluvias que han dejado los dos huracanes a su paso por el país, podría haber en algunos puntos saturación de los suelos, ya que hay algunos lugares que son susceptibles. Hay zonas que son susceptibles a lo que son inundaciones repentinas y a lo que son las escorrentías, es decir, que cuando el suelo se satura ya no sigue absorbiendo agua y el agua fluye por encima, así como un río. Y también hay zonas, especialmente en el norte, que son susceptibles a lo que son los deslizamientos. Tenemos registro de pequeños deslizamientos que se dieron cuando ETA, en la zona de Murra, en la zona de Wigwili, que no tuvieron mayor incidencia sobre vida humana, pero que sí se dieron. Estas zonas hay que tener bastante cuidado porque pudieran, en este momento, tras recibir las lluvias que vamos a tener en los próximos días, seguir sufriendo mayores deslizamientos. Ugarte da a conocer cómo saber cuándo un suelo está saturado y tener en cuenta los cuidados. Saber organizarnos en la comunidad y estar monitoreando si el nivel de ese río está creciendo, saber, de alguna manera, si río arriba o en zonas más altas también está lloviendo, porque eso nos pudiera afectar si nosotros vivimos en una zona baja. Si ya sabemos de que vivimos en una zona que generalmente se inunda ante poca lluvia, lo mejor es evacuar. Busquemos pues donde familiares, donde amistades, que vivan en zonas más seguras, y resguardarnos ahí. Y respecto a lo de los deslizamientos, es vigilar si vemos que los árboles sí se empiezan a inclinar, si escuchamos ruidos extraños en el cerro, si de repente vemos si hay postes de luz, si esto se empieza a inclinar también, o se mira la tierra como cuarteada, tenemos que también tener mucho cuidado. Si se empieza a deslizar y se forman como cerritos también en la parte inferior, ojo, lo mejor es ponernos a resguardo, avisarle a las autoridades para que hagan una visita de campo y puedan ellos evaluar si realmente es que el cerro está peligrando de derrumbarse o pues solamente sea una falsa alarma. Pero cualquier cosa es mejor resguardar la vida y alertar también a las autoridades. Creo que esas serían las principales recomendaciones que se pueden dar. Siempre es bueno que tengamos también nuestra mochila de emergencias con ropa seca, con alimentos, con agua, con documentos importantes, tu partida de nacimiento, tu cédula, el título de propiedad de tu casa, de tu terreno. Noticias 12, Darlen Tellez.